Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Gallos Querétaro vs. Toluca FC. Horario, donde ver y alineaciones probables del partido. Los Gallos Blancos del Querétaro reciben a los Diablos Rojos del Toluca este viernes 12 de enero en la Corregidora para disputar el partido inaugural de clausura 2024 en la Liga MX. E-Duelo está programado para arrancar a las 7 horas, tiempo del centro de México, encuentro que podrás ver por las pantallas de VIX y Fox Sports. Querétaro viene de empatar un amistoso ante los Rayos del Necaxa a finales de diciembre y después de perder dos compromisos contra Cruz Azul en este inicio de año. Los Gallos quieren empezar bien el torneo luego de cerrar de una manera decorosa en el anterior semestre, donde terminaron con una foja de 5 triunfos, 4 empates y 8 derrotas. Por su parte, el Toluca FC llega a este certamen con una enorme sed de revancha en un nuevo proyecto encabezado por el DT Renato Paiva. Alineaciones probables del Gallos de Querétaro vs. Diablos Rojos del Toluca Querétaro Capia, Diular, Sandoval, Barbieri, Gómez, Lertoura, Domínguez, Sierra, Barrera, Zúñiga, García, Toluca FC, Thiago Boulpi, Federico Pereira, Valver Huerta, Brayan García, Mauricio Isaís, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Jesús Angulo, Maxi Araujo, Juampi Domínguez, Robert Morales. Historial de Gallos de Querétaro vs. Diablos Rojos de Toluca Son 46 partidos los que ambos equipos han tenido en los torneos cortos, considerando los descensos de los locales. Dentro de estos 46 enfrentamientos, es el Toluca quien se lavante con 21 triunfos por 15 empates y 9 derrotas en esta cantidad de compromisos. Además, los Diablos Rojos pueden presumir 69 goles a favor por 41 en contra. El Querétaro solamente suma un triunfo en sus más recientes 6 compromisos ante los choriceros, perdiendo 3 partidos y empatando los otros 2. Querétaro FC hará su primera presentación con caras reclutas en su nómina. El club del centro saca provecho de este mercado de pases para sumar gente nueva que la cantidad de futbolistas que han dicho adiós a los Gallos. Los futbolistas Breitan Vázquez, Facundo Batista, Misael Domínguez, Francisco Venegas, Jesús Vega y Martín Río serán las caras nuevas del Querétaro FC. Entre tanto, Camilo Zambetzo y Mauro Lainez no seguirán con los Negriazules. Por su parte, los Diablos no corren con la misma suerte en esta ventana de fichajes. De momento, el uruguayo Federico Pereira es el único refuerzo del Toluca FC que dejará de contar con Fernando Navarro al ser nuevo jugador del club Puebla.